Todo esto y más en solo segundos, en un luctuoso a mano limpia, el espacio informativo líder a las 8 de la noche. ¡Suscríbete al canal! Que aterrorizados caían ante sus disparos indiscriminados. El autor ha sido identificado como Adam Lamza, un joven de 20 años que acudió a la escuela con cuatro armas de fuego, incluido un fusil de combate .223, máscara militar y chaleco antibalas para asesinar a su madre, quien trabajaba como profesora del centro. Pero antes se dirigió al despacho del director para darle muerte y de allí encaminó sus pasos a la clase de su madre, donde desató la masacre y luego se suicidó. Según las autoridades, 18 niños y 6 adultos fallecieron en la escuela y otros dos menores en el hospital. Aún hay una persona gravemente herida. También se reporta que un familiar de Adam fue encontrado muerto en su casa, con lo que la cifra de víctimas se eleva a 29. Inicialmente se pensó que el asesino era su hermano mayor, Ryan, de 24 años, quien se encuentra detenido y está siendo interrogado. Pero al parecer, el asesino portaba los documentos de identificación de su hermano al momento de cometer los hechos. El hecho ya es catalogado como la peor masacre en una escuela primaria ocurrida en la historia de los Estados Unidos. Esta noche tenemos a dos profesionales a quien yo respeto mucho aquí en nuestros estudios. Héctor Schubert, investigador de la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade y ex investigador especial de aduanas. Y agradezco también mucho a Evelio Otero, coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ex jefe de operaciones de inteligencia para el Comando Central en Qatar, que viene como padre, como militar, como persona que quiere a este país, al igual que Héctor. Y también vía telefónica desde Nueva York tenemos a Sofía Perpetua, quien es periodista y corresponsal del diario 24 Horas, periódico para las comunidades portuguesas y brasileiras de Connecticut, New Jersey y New York. Antes de ir con Sofía, para que nos diga cuál es el sentir y cuál es la pulsación que se vive en esos estados del noreste de los Estados Unidos, vámonos con una dramática comparecencia en la tarde de hoy del presidente de los Estados Unidos. La mayoría de los que murieron hoy eran niños. Los niños de los que tuvieron sus hijos, los niños de los 10 años. Hidrían sus vidrios, los abiertos, los abiertos, los abiertos, los abiertos, los abiertos, los abiertos, los niños de suerte. Among the fallen were also teachers Men and women who devoted their lives To helping our children Fulfill their dreams So our hearts are broken today For the parents And grandparents Sisters and brothers Of these little children And for the families of the adults who were lost Sofía, buenas noches ¿Cuál es el sentir en esas comunidades De Connecticut, de New Jersey, de Nueva York Esta noche? Buenas noches Creo que es una gran tragedia Sus primeras palabras son mis palabras también No se sabe lo que se puede decir O una cosa así Las personas no querían acreditar Que los números son tan grandes Porque en Estados Unidos Cada vez más tenemos Tenemos tragedias Que no conseguimos justificar Newton es una localidad muy pequeña Y tranquila Toda la gente en la ciudad Siempre imagina que vivir en un lugar así tranquilo Que no se va a pasar nada Que no se va a pasar una tragedia Es una cosa que Todos están muy emocionados Como sabes Oímos hoy Hoy el alcalde El gobernador de Nueva York También habla Que tenemos de De tener un mayor control De las armas de fuego El propio presidente dice Que tenemos de De hacer algo Que Contra esto Porque no se puede pasar Una tragedia así nuevamente El presidente dice Que no estaba más hablando Como presidente Pero como padre Todos nosotros tenemos hijos Tenemos mucha gente en nuestra familia Que está sufriendo hoy Tenemos mucha gente que conocemos también en Connecticut Que hoy no voy a dormir tranquilo Que barbaridad Gracias Sofía Se nota afectado Todos estamos afectados Evelio El tema Hay una heroína Antes de escucharlos a ustedes Que quiero reconocer Y es la maestra de música Mary Rose Christophek Este muchacho Adam le tocó la puerta Haciéndose pasar por un niño Por favor déjeme entrar Déjeme entrar Y ella dijo No No Y vamos a tener En el próximo segmento El reportaje De esta heroína Y quería comenzar Con esta heroína Porque realmente Todos tienen Todos tenemos En un momento Que resaltar algo positivo En medio de la peor tragedia Que es esta Evelio Evidentemente Héctor El tema de las armas Resurge en esto Pero también Creen ustedes Que hay problemas Que van más allá El tema De la violencia En los medios de comunicación En el cine La cultura de la violencia Hay un problema antropológico En la sociedad norteamericana Somos Y es la primera pregunta ¿Qué es lo que está pasando? ¿O cuáles son los factores Que están ocurriendo En esta sociedad norteamericana Que es Ocho veces más violenta Que la europea Y veinticinco veces más violenta Que la japonesa? Evelio Bueno Estos problemas Como este tipo de masacres En los últimos veinticinco Treinta años Hay una correlación directa De una De una De una Como digamos De una Desconexión De la sociedad Con el individuo El individuo comete Y hace cosas alrededor De la sociedad Y si es una persona joven No hay control de los padres Ha habido una falta de disciplina Los medios no ayudan Como hablamos anteriormente Absolutamente El nivel de violencia En la persona que comete La violencia Se sale con la suya Sea dentro de la cárcel O fuera de la cárcel En las películas En la serie de televisión Pues alimenta Esa fantasía De estos muchachos jóvenes En la vida militar Hay una gran cantidad De individuos Que antes de entrar Hay que filtrarlos Y hay una cosa Hacer una evaluación psicológica Totalmente Y hay una cosa Que es muy cierta De que hay más Instintos De violencia Pro violencia A individuos Que están empezando A entrar en las fuerzas armadas Y se eliminan Se filtran Y no se permite Que entren en las fuerzas armadas Y por eso En las fuerzas armadas Tenemos el nivel de control Tan grande que tenemos Y la responsabilidad Que tenemos Pero es un reflejo De la sociedad Es una cosa De que ya El vecino Ya no le presta atención A lo que el niño Del vecino hace Cierra las puertas No se envuelve Porque tiene miedo De que llamen a la policía Que llamen a los alguaciles Y este es un miedo Que lo que hace Es que resulten Generación tras generación Poniéndose peor De lo que está La participación De los padres En las actividades De la escuela No van a los PTA No les interesa Si el hijo Está haciendo buenas notas Si está atendiendo A sus deberes Si se está esquipeando Como dicen O sea que se va De clase Y no va a la escuela Eso se ha ido perdiendo También Oh totalmente Uno ve En el día a día En el diario Los niños Que le contestan A los padres Insultan a los padres Le hablan mal A los padres Y los padres No pueden decir nada No pueden hacer nada Porque tienen las manos Atadas La generación De nosotros No era así Esta reacción De masacre Como dije En los últimos 25 30 años Cuando ha habido Una eliminación De esos controles De padres Y de sociedad Por los niños Y el individuo Héctor Schubert La relación de los hechos ¿Qué pasó aquí? Bueno Oscar Con tu permiso Antes de entrar en el tema Yo también estoy Totalmente consternado Por una atrocidad Sin precedentes Sin precedentes Históricos Déjame decirte Que el presidente Dijo que es hora ya De tomar medidas significativas Y es hora ya De cambiar la ley Porque así como Recordamos 9-11 Como dejó un impacto En la sociedad Este evento de hoy Donde niños de kindergarten 18 niños Fueron asesinados En el kindergarten Dos murieron en el hospital Es hora ya De llevar a cabo Cambios significativos En la segunda enmienda Si fuese necesario ¿Qué se puede hacer Para prevenir Este tipo de evento? Mira Esto es lo que se conoce En el giro policíaco Como un soft target O un blanco suave Es difícil Cuando una persona Está totalmente comprometida A llevar este tipo de ataque De prevenirlo Pero si se puede hacer Se puede gastar más dinero En armar Lo que se conoce Como school resource officers O los oficiales de seguridad Que trabajen en las escuelas Que estén armados Que antes de entrar a la escuela Las personas tengan que pasar Por un detector de metales Donde está un oficial armado Que este puede prevenir Que esta persona Entre o no a la escuela Que esta persona Tiene acceso A un botón Que abre o no Esa puerta Con cámaras Y de esta manera Se podrían prevenir Muchos Este hecho Hoy se hubiera podido prevenir Si hubiera habido Un oficial armado Y un detector de metal En esta escuela Desafortunadamente Hemos visto aquí Como se llevó a cabo Un bond Para recaudar dinero Para mejorar las escuelas Pero en ningún momento Se habló en ese bond De tener más seguridad En las escuelas Esta relación Este muchacho Tenía esas armas Cogió la identificación La identidad de su hermano Correcto Por eso los medios Ponían a Ryan Y Ryan no es el pobre De 24 años Es Adam Es Adam El de 20 años Correcto Este muchacho De un hogar De divorciados Coge todas estas armas Que estaban a nombre De la madre Eran legales Las armas Correcto Legales Compradas legalmente Compradas legalmente Y comete Mata a su madre Correcto Mata a su madre Mira la secuencia De los eventos Fue la siguiente Este va primero que nada A la casa de su mamá Asesina a su madre Que era maestra De esta escuela Sale de casa de su madre Llega a esta escuela Una escuela rural De alrededor De 600 estudiantes Con un staff De 50 profesores Llega a las 9 y media La directora Y la asistente directora Así como el psicólogo De la escuela Se encontraban En una reunión En un cuarto Muy cerca De donde está La entrada de la escuela Deja un automóvil Negro parqueado Frente por frente A la entrada Y entra adentro Con lo que se conoce Como un Bushmaster Es muy parecido A un AR-15 Calibre 2-23 Es un arma de guerra Un arma de guerra Un arma de Diríamos De cacería Bueno Un arma de asalto Yo no Yo soy cazador de venado He sido cazador de venado Toda mi vida Me crié en el estado de Texas Y jamás he ido a cazar venado Con un 2-23 Uso un 2-70 Es un arma de guerra Un arma calibre De 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 las fuerzas armadas De los Estados Unidos Llevaba también Un 6R Que es un arma Que usa Que usa con mucha frecuencia La policía Y un Black Y una Y una Black-19 La que usa la policía Correcto También Otra arma Entra a la escuela Entra a la escuela Inmediatamente El tiroteo Se localiza En dos aulas De la escuela Y ahí asesina A los 20 estudiantes 20 niños Entre 5 y 10 años Sale El psicólogo La directora Y la Y la asistente directora Salen a enfrentarlo Y son asesinados Dos de ellos Uno Hasta este momento Se conoce Que sobrevive La asistente directora De la escuela Vamos a ver Uno de los testimonios De la niña De una de las niñas We found Like there was All these People And we found That because There was Like right near The window In our classroom And like We saw Like police officers And we heard Them on the roof And in our Building Did you hear Any gunshots Or anything like that Um Well police officers Like they were They were kinda Cause there's Police officers Like right off the door Like trying to find The guy Horrible Vamos a ver Vamos a ver El otro testimonio When we were gone Doing morning meetings We heard like shots And everybody Went on the ground And Miss Martin Just closed the door And we went to the corner Niñitas inteligentes Vamos a tener Más adelante En otro segmento A una psicóloga clínica Yusimis Hijo Y vamos a tener A Raúl Mascanosa Quien es activista De la National Rifle Association Hablando Del tema de las armas Pero Evelio Debería haber Como parte del problema Aunque no es solamente El problema Más restricción En las armas Principalmente Para todos estos muchachos Ya son mocosos De 18 o 20 años Con tres armas Como esa Él hubiera obtenido Esas armas Si él tenía Decidido Que iba a hacer esto De alguna manera O otra De una manera criminal O otra Hubiera comprado Las armas Ilegalmente O no La persona que obtuvo Las armas Las obtuvo legalmente Su madre El niño Mató a la madre Coge las armas Y comete el crimen Controlar Hacerle cambios A la segunda enmienda Que es parte primordial De la defensa De este país Y poniendo la responsabilidad En el gobierno No es la respuesta El gobierno No es el que va a responder A estos ataques Las escuelas privadas No tienen nada que ver Con cualquier decisión De mejorar la seguridad En las escuelas Las escuelas públicas Si Aquí yo lo que digo Es que esto es una gran oportunidad Para acercarnos más A las familias Y ponerle más responsabilidades A la familia Y a la sociedad Que la sociedad No tenga miedo De envolverse Cuando ve un niño Que tiene problemas emocionales Que tiene problemas de violencia Ese es el tema Para el otro segmento Y vamos a seguir Todos estos días Héctor No estás de acuerdo Con eso La misma retórica de siempre Estás de acuerdo Con que se reduzcan las armas Definitivamente Si se estuvieran cayendo Las carreteras De los Estados Unidos 20 carreteras al año Y hubiera 20 muertos En cada de esas carreteras Estaríamos analizando Todos los puentes Y todas las carreteras De los Estados Unidos Es hora ya De analizar este problema De las armas largas Ese es un tema Que van a estar invitados A ustedes también Más adelante Al regresar El libre mercado De armas de fuego El próximo segmento Aquí en los Estados Unidos Debe ser prohibido Para evitar estas masacres O debe ser respetado Como un derecho constitucional Eso Además La psicóloga De Clínica Sobre Estos homicidios Son las preguntas ¿Qué transforma Personas comunes En asesinos violentos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!